No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cayó No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Poco a poco, bebé, por ti me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche me imploro Que duermes porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin dar razón Me dio un beso y se marchó Ya sé, todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han tratado mal El corazón te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro Bebé, te juro que me siento solo Aunque a veces a la noche me imploro Que duermes porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dicen que no será pa' tanto Y yo intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto 사랑 en mi alsos Que duermes porque ahora te lo compro Y como que no duele tanto ¡Gracias!